¡Suscríbete! O sea, eso de que están arreglando es mentira, no arreglan nada. En Bailén hay un socavón importante del lado de los pares y yo frené porque lo vi tardío. Y entonces vino el coche de atrás y se me fue encima, pero debido al socavón fue eso. De Plaza Líptica, Marcelo Usera, hay uno que tiene un agujero en el asfalto que se te mete hasta la rueda de enero. El mundo sufre, esto es una farsa, estamos en crisis, no hay dinero en casa. Yo he estado en España cinco años y en estos cinco años yo veo como ha empeorado la calidad de asfalto, de la carretera como tal. Muchos huecos, muchos, muchísimos. En el carril taxi de Ciudad de Barcelona hasta la calle Comercio, este carril está muy mal. Ha hecho un asco. Otro socavón que hay y la calle está mal, cuidad a él, a la caja mágica, esta carretera, el paseo de Perales me parece. Eso tiene más socavones que quién y es increíble. Hay un agujero enorme en la calle de General Ricardo, número 25, carril taxi, un agujero negro. Lo más triste ver llevar un cliente desde el aeropuerto de Barajas por el desastre de la carretera M13. Porque esto es una pena, no sé, esto se cae en la todo, se rompen los dientes ahí cuando vas porque es una vibración y yo no sé cómo los pasajeros, ¿sabes? La primera impresión de España es ruina. Te digo de verdad, y las piedrecitas que salen debajo de las ruedas que te pueden partir del cristal, eso también. Para que brille mi poema, quiero mi profesión, sigo brillando en cada tema, traigo la sensación, traigo magia, traigo crema, quiero tener control, quiero vivir cada segundo.